A mí la pareja, Roberto La Barrera La Barrera Papa Miguel yo me voy pel campo Papa Miguel yo me voy pel campo El sábado temprano tengo que volver El sábado temprano tengo que volver Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel Dale duro ese tambor, amigo Pa' que la goce la niña Noemi Ciérrala, ciérrala Prende la vela, pimienta Papa Miguel yo también lo invito Papa Miguel yo también lo invito Esa vieta tiene que estar linda Esa vieta tiene que estar linda Allá nos tomamos los traguitos Ay, pero baila con la India Allá nos tomamos los traguitos Ay, pero baila con la India El sábado tiene que estar linda